¿Qué pasa? Esa es nuestra pregunta narrativa, pero también es nuestro llamado a la acción. No podemos olvidar que nuestros mensajes nacen de nuestra capacidad de cuestionarnos, de hacernos preguntas y construir información para contar historias. Estos contenidos son tejidos con el conocimiento comunitario y mediados por nuestro trabajo en el Centro Cultural, con historias que suscitan preguntas, profundizan y alimentan nuestras exploraciones. Nuestros contenidos son archivos de conocimiento creados en múltiples formatos para que sean consultados, releídos, interpelados y compartidos. Queremos que con cada interacción del mundo físico o virtual se comprendan que estos contenidos son bienes comunes. Todos los días en la Casa de Todos nos preguntamos sobre nuestro proceso de creación de contenidos, de qué manera hacer dinámicas locales y globales nuestras audiencias y cómo crear vínculos entre historias previas y futuras. En el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, relacionamos la comunicación con las dinámicas políticas, económicas, ambientales y culturales del barrio y cómo éstas se espacializan en el territorio. Por eso es fundamental comprender las transformaciones territoriales y lograr que la agenda temática se permee de nuestra estrategia comunicativa a partir de la transformación territorial. La Agenda Cultural Comunitaria se hace visible mediante acciones de investigación, documentación y comunicación sobre los procesos de transformación urbana para generar productos y acciones comunicativas que propongan el análisis desde una perspectiva crítica e histórica y que tenga en cuenta a todos los actores sociales, así como los objetivos y consecuencias socioespaciales de estas intervenciones. El fin último es generar opinión pública informada sobre este tema y en especial en el momento actual cuando se reconoce que lejos de tratarse de un asunto del pasado, la transformación territorial hace parte de la realidad inmediata de Moravia y de la ciudad misma. La Agenda del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia corresponde a un proceso práctico y colaborativo que se apoya en la gestión de la información como bien común. Contamos con una herramienta de creación colaborativa que llamamos la Wiki. Es una herramienta que se inspira en Wikipedia y nos permite crear, editar y modificar y además compartir contenidos. Todas las personas vinculadas a las iniciativas y proyectos del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia pueden crear contenidos dentro de esta herramienta. Trabajamos la conexión entre la comunicación y las memorias barriales a través del poder de la narración para documentar historias, memorias y saberes de la comunidad. Ahí reflejamos nuestro compromiso político para que no existan ni actores ni temas invisibles. Nuestro gran reto es generar espacios alternativos de sensibilización, difusión y reflexión que nos permitan trabajar a partir de las expresiones y los saberes comunitarios. Las temáticas que priorizamos en nuestro ejercicio periodístico son distintas a las que se priorizan en los medios masivos de comunicación. Por eso trabajamos con la diversidad territorial, con las historias locales y con los fenómenos sociales siempre con relación y en diálogo con lo que ocurre en la ciudad y en el país. Nuestro método de trabajo se da a partir de la co-creación. Allí la comunidad no solamente es fuente de información, sino que también puede proponer las temáticas que trabajamos y además los enfoques que les parezcan más pertinentes, siguiendo siempre los principios de rigurosidad periodística, de pertinencia temática, donde además los temas reflejen la dignidad comunitaria y nos permitan tener una mirada crítica y que apunte a los bienes comunes. Para nuestro trabajo, el periodismo es un método de investigación que trasciende el formato noticioso. Por eso trabajamos con formatos narrativos múltiples que nos permitan llegar a la diversidad de audiencias que integran el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Esta apuesta del periodismo comunitario funciona en doble vía. Genera otras agendas mediáticas para el territorio, pero al mismo tiempo produce otras agendas sobre el territorio. La identidad visual de nuestros contenidos propone un juego entre lo vernacular, el caos ordenado y ficcionar la realidad. Moravia es vernacular. Este término viene del estudio del lenguaje que es propio de un lugar, construido por las personas que allí cohabitan. Sin embargo, su concepto migra. Tiene usos diversos como en la arquitectura y en el diseño gráfico. Las casas propias de un lugar que corresponden a un contexto con un clima y unos materiales específicos. La tipografía popular que es hecha por los maestros lugareños con una estética propia para comunicar mensajes dentro de la comunidad. El caos ordenado. La saturación visual del barrio está configurada por la trama urbana con zonas comerciales, gente que camina por las calles con vitrinas de colores y ventas ambulantes, la contraposición de las esquinas, los balcones salidos donde además cuelgan plantas y ropa, las terrazas con sus tendederos que funcionan también como zonas de juegos y planchas que ladrillo a ladrillo se transforman en una nueva casa. Ficcionamos la realidad. Caminamos por las calles y miramos detrás de las cosas. Levantamos la mirada y encontramos una historia oculta en el borde de un techo. Las sombras se repliegan en el asfalto y llegan hasta la copa del árbol formando un tejido de hojas y líneas perpendiculares. La ficción nos permite encontrar posibilidades, impulsar imaginarios, caminar hacia la utopía y explorar otras dimensiones de la vida en el territorio con sus tiempos y espacios habitados. Para nosotros un contenido es un archivo que se activará en cualquier momento por una consulta de alguien o por una búsqueda de una pregunta específica. Nuestro proceso de creación es multidimensional porque trasciende la idea del hacer y publicar para el ahora. Entendemos la comunicación como un hiperobjeto que se interpreta de acuerdo a un contexto histórico y territorial.